¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo. Para no hay medida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre hermano me lasco firmeza. Y en tu cabellera las nieves reflejas. Tu mirada es triste, pero siempre buena. Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una, y una vida tú me has dado. Que Dios te conserve, siempre a ti a mi lado. Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre, cuando no hay un padre. Y todo ese orgullo me lo viste a mí. Me refiero a ti. Me refiero, me refiero a ti. Eso, no, gracias. Gracias, eso, mi amables.